Ese va a ser su herencia, pero pasará. Y España sabrá recuperarse, porque este país es mucho más que su gobierno, este país es la fuerza de su gente. Y por eso quiero acabar reiterándoles un mensaje a todos los independentistas que se sientan en esta Cámara. Con Sánchez pueden, con España no. Ustedes podrán someter al Gobierno, pero nunca van a someter al Estado de Derecho y a la ley. Bueno, ustedes podrán humillar a un presidente que se ha dejado humillar, pero no podrán con la dignidad y con la fortaleza del pueblo español. Si ustedes lo vuelvan a intentar, volverán a perder. Y es bueno que asuman esto. En el partido del independentismo contra España siempre gana España. Asúmanlo cuanto antes, porque eso les va a evitar mucha frustración. A Sánchez le queda cada día menos, pero a España un enorme futuro por delante. Muchas gracias. Señor presidente, España no necesita cambiar la ley de seguridad nacional. Lo que necesita es que su presidente dimita. Así que si todavía le queda algo de respeto por este país, deje de degradar las instituciones y váyase cuanto antes. Ese será el mejor servicio que le puede prestar a España. Porque España no puede permitirse tener un Gobierno que, en lugar de reforzar nuestro país, vive arrodillado y sometido a toda la corte de independentistas que se sientan en esta Cámara. Fíjese, ahora salía la señora Aiz Purúa y decía que en una democracia no es normal que se espíe a los que piensan diferente. Claro que no. Lo que es normal en cualquier democracia es que se espíe a los terroristas. Y lo que no es normal en ninguna democracia es que el Gobierno parte con terroristas. Eso es lo que no es normal en ninguna democracia. Porque hoy hay pocas democracias en el mundo que tengan tan pocos escrúpulos en su presidencia del Gobierno como la que tiene la nuestra, desgraciadamente. No hay país serio en el mundo que pueda permitirse un escándalo tan dantesco como el que hemos vivido con el tema del espionaje. Porque usted debería dimitir si no sabía nada por incompetente. Y si lo sabía, por mentiroso y por absolutamente negligente. Porque se reservó esa información y la contó a un arriesgo de exponer la Seguridad Nacional porque quería someterse al chantaje de los independentistas de esta Cámara. Y así relajarlos. Pero si no hace falta que les relaje. Si es que ellos no hay que convencerles, tragan porque les conviene tragar. Y por eso se enfadan, pero solo un ratito. Y por eso le ponen una zancadilla, pero no le van a dejar caer. No le van a dejar caer porque le necesitan. Porque usted es lo mejor que le ha pasado al independentismo en 40 años y lo peor que le ha pasado a España. Es que nunca el independentismo soñó con tener en la Moncloa a alguien con tan pocos escrúpulos como usted. Y lo hemos visto hoy, que ha venido aquí a darnos una lección de transparencia a alguien que ha incumplido la ley de transparencia 1.200 veces. Nada más y nada menos. Pero... Pero...